Bueno, mi amor, yo lo siento mucho por tu cabello, pero yo sé que tu cabello cuesta. La única forma de la que puedo salir de Tadeo es dependiendo de tu cabello. Espero y me perdones. Bueno, tu cabello sé que va a tardar en crecerte, pero en verdad lo necesitamos. Yo te voy a amar con el pelo corto o como sea, pero tenemos que salir de Tadeo de allá. Espero y no se despierte. Ya verá que vamos a salir de esto. Con esto yo puedo conseguir algo de dinero para pagar de lo que debo, porque si no pago van a venir a quitarnos la casa. Imagina, que tenemos que salir de esto ya. Espero me perdones, amor. ¿Dónde estás? ¡Franquil! ¡Hey! ¿Dime. ¿Hacia dónde vas tan despido? Vengo ahora, vengo ahora. ¿Pero por qué tan... esa prisa? ¿Qué pasa? No, que voy a vender ese pelo de un pronto, que estaba ahí guardado y necesito venderlo. Pero ese cabello se parece el de Rosalía. No, se parece, pero no son. Este cabello lo había comprado hace mucho, estaba ahí guardado. ¿Está seguro? Sí, mira y por cierto, no la despiertes, tú sabes que cuando ella está durmiendo no le gusta que la levanten, por favor. Pero yo tengo que ir a buscar algo adentro. Sí, pero por favor no la despiertes, sí. Bueno, pues está bien. Ok, gracias. Cuando vuelvo me traes lo que te pedí. Oh, sí, está bien. Está como raro, va muy rápido. Pero bueno, yo no voy a entrar a la casa, ya que él me dijo que no es. Wow, me dormí profundamente. Eso debe ser por lo cansada que he estado en estos días, de tantos oficios que he hecho en esta casa. Pero bueno, ahora voy a aprovechar y voy a ir al saludo. No, ¿qué le pasa a mi pelo? ¿Mi pelo? Dios mío, mi pelo. Hermano, hermano. ¿Qué pasa, hermana? Hermano, mira, mi pelo está todo arruinado. ¿Qué le pasó? Yo me acosté con mi pelo y mira. ¿Pero y qué pasó? Yo no sé, hermano. Busca a Frankelly, ¿dónde está? De hecho, yo lo vi a él que iba con un cabello. Pero mira, tú sabes lo mucho que yo me cuido de mi pelo y mira cómo está ahora mismo. Dios mío, hermana, de verdad que se lo cortó. Ve, por favor, haz algo. Búscalo. Él me dijo que tenía un cabello guardado, que lo iba a vender. ¿Pero cómo así? ¿Qué tú me estás tratando de decir con eso? Él parece que te lo cortó y también me dijo que no entrara. ¿Pero cómo él va a hacer eso? ¿Cómo tú me dices eso? Yo no entiendo. Hermano, no, mire, yo estoy desesperada. Haz algo, por favor, mira mi pelo. ¿Tú qué tanto te lo cuides, hermana? ¿Y ahora? Dios mío, yo no sé qué hacer. Yo no puedo creer que Frankelly haga eso. Me pedo que me iba a ir para el salón. Vamos, hermano, vamos a hacer algo, por favor. Yo no puedo quedarme así. Tranquila, hermana, no te... ¡Vámonos! Cálmate, que tenemos que buscarlo, pero... Yo no puedo estar tranquila. Mira mi pelo, hermano, está arruinado. Yo entiendo. ¡Vámonos, vámonos, por favor! ¿Dónde lo vamos a buscar, a Frankelly? ¡Dónde sea! Lo importante es buscarlo. ¡Vámonos, hermano! De verdad que yo no entiendo por qué... A su esposa le corté el cabello. ¡Qué descarado! Me voy a parar aquí a vender este pelo, ya que por aquí pasa mucha gente. Este pelo me lo debería comprar alguien. Y yo sé que me lo van a comprar. Yo tengo fe de que sí, porque... Mi esposa se daba mucho trato, iba mucho al salón, nunca se ha desrizado. Este pelo está 100% natural. Y yo sé que... Alguien me lo tiene que comprar aquí. ¡Ey! Amigo, ¿le interesa comprar ese pelo? No, está bien, gracias. Ok. ¡Ey! Amiga, ya, ¿le interesa comprar ese pelo? Mira, escúchame y no me interrumpas. Yo pagué bastante bien por ese teléfono y me entregaron otro que yo no quería. Yo di una cantidad para que me entregaran el teléfono más avanzado y me entregaron otro que no era, porque yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Cómo que yo estoy loca? Yo sé por qué te lo digo, porque yo sé de celulares. Dime. Yo estoy aquí llegando al pueblo para bajar a comprar algunas cosas que yo necesito. Oh. Claro que sí. Espera, te llamo ahora. ¿O por ese señor vendiendo cabello? Mira, se ve 100% humano y tiene un color y un brillo que está excelente. Dame a preguntarle. Dios mío, pero es que nadie se va a detener a comprarme el cabello. Personas van, personas vienen y nadie se detiene ni siquiera a leer el letrero. Yo que necesito el dinero para pagar esa deuda. ¡Señor! Señorita. Mira, a mí me interesa este pelo que usted está vendiendo. Está como que lindito. Sí, lo estoy vendiendo en $5,500 pesos. ¿Y de quién era ese pelo? De mi esposa. Mire, está muy lindo porque ella usaba lo mejor de tratamiento. Sí, se le nota que tiene, mire, un cuidado especial. Siempre iba al salón, nunca se ha dado tinta ni de rizado. Está 100% natural, mire. Sí, me molinísimo. Eso es un pelo castaño, 100% natural, señorita. Se lo vende en $5,500 pesos. ¿Pero ya se lo cortó o fue? No, yo se lo corté. ¿Y cómo tú te lo cortaste? ¿Y por qué? Bueno, es que necesito el dinero, pero bueno, esos no son los temas. Dígame si me va a comprar el pelo, sí o no. ¿Cuánto fue que tú me dijiste? $5,500 pesos. Oye, pero mi amor, tú eres un vendedor ambulante, tú tienes que ponerlo como más barato porque si fuera en una tienda o un centro de pelo fuera diferente, pero dime tú, tú en la calle parado. Usted va a una tienda y este pelo usted lo va a encontrar por encima de los $7,000 pesos, pero yo le estoy dando ese precio es porque necesito el dinero. Oye, lo que vamos a hacer, tú me lo dejas en $4,000 y yo te lo compro ahora mismo. Mire, mire la calidad de ese pelo, mire, tóquelo si quieres. Mire la calidad que tiene. Hermosa está. No, es que $4,000 pesos no se puede. Mire, déjenmelo en $4,000 que se lo voy a comprar ahora mismo. No, mire. Pero lo contrario, se puede quedar con su cabello. No, no, no. Yo se lo puedo dejar $5,000 pesos, señorita. Mire, escúchame, es que necesito pagar algo y necesito vender ese pelo, pero ya. ¿Sabes qué, amigo? Quédese con su cabello que está muy caro. Dios mío, pero oye, di que $4,000 pesos. Ese cabello no vale $4,000 pesos, vale mucho más de ahí y yo le estoy dando a ese precio para venderlo rápido porque necesito el dinero. Si esa señorita va a otro lado, se lo venden en $7,000, $8,000 pesos, incluso hasta más porque es un pelo de demasiada calidad, 100% natural. Pero bueno, ya llegará otra persona que me lo compre entonces. Está feo el caso, ¿eh? Ese hombre está loco si él cree que yo le voy a dar $5,000 pesos por ese cabello. Muy loco está él. Aunque bueno, lo vale en sí y a mí me interesa mucho porque yo me quiero cambiar como el look. Ya estoy cansada de mi look corto. Quiero andar pelo larga y bien bonita. Así que lo voy a pensar muy bien para comprarlo. Mi hermano se quedó. Señor, dame una señal para poder encontrar ese hombre. Lo he buscado por todas partes ya y nada. lo encuentro. Tanto que me costó para tener mi pelo hermoso. Tantos productos que compré. Dios mío, ayúdame. Y cuál fue la necesidad tan grande que él estuvo para vender mi pelo y para cortármelo de esa manera sin mi autorización. Señor, por favor, ayúdame a encontrarlo para evitar de que él lo venda. Dios mío, por favor, ayúdame. Mi pelo tan hermoso, tanto que yo lo quería. Tan largo. Pero él me lo va a pagar. Yo sé que él me lo va a pagar. Oh, Frank Kenny, qué gusto verte. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tu esposa? ¿Tiene mucho tiempo que no va a mi visita por ese alojo? Ah, está allá en la casa de hecho hoy. Cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo estás? Estamos todo bien, gracias a Dios. Pero, ¿y tú con esos cabellos? Ah, sí, estoy vendiendo ese cabello que estaba ahí guardado en casa. ¿Y por cuánto? Por 5,500. ¿5,500? Pero mira, está bien, porque mira, tú incluso te van a engañar a ti, porque mira, este pelo es un pelo que no se le ha dado tinte nunca y mire la calidad de ese pelo. Sí, es un pelo súper natural, súper bueno. ¿Qué quieres comprar? Está buena la oferta, sí. Yo esto no lo voy a desaprovechar porque yo tengo un dinero aquí que para invertir solo en el salón. Sí. Pero eso también es un negocio. Claro, esto es una buena inversión, ¿verdad que sí? Claro, porque yo puedo revenderlo para adelante a cualquier chica que vaya a arreglar. Sí. Pues mira, aquí están los 5,000 juntamente completico. Sí, gracias. Toma. ¿Qué oportunidad es esta? Que lo disfrutes. Está bien, Frank Kenny, pues ya tú sabes, me le das saludo a este espojo. Bueno, gracias entonces. Guau, por fin vendí ese pelo. Voy a pagar la deuda. Esos 5,000 pesos. Ya voy a salir de eso por fin. Déjame ir entonces a pagar esa deuda ahora. ¿Qué oportunidad es esta? Comprar este pelo por 5,000 y se lo vendo a una de mis clientas por 5,000. Camila. Dime, amiga, y tú qué raro. Mira, justamente me topé con tu esposo por allí y le pregunté por ti. Pues yo lo ando buscando a él. Yo tengo más de tres horas buscando a ese hombre. ¿Tú no sabes lo que él me hizo? Mira mi pelo. Él me lo cortó todo. Pero, ¿cómo ha sido un pelo tan bello que tú tenías? Porque a mí me vendió este. Mi pelo. Dios mío. Ay, yo lo siento mucho, amiga. ¿Cuál fue la necesidad tan grande de hacerlos? Yo creo que era para pagar sus deudas. Porque ahora que me acuerdo, él tiene muchas deudas pendientes. Pero que él debe de trabajar porque él es un hombre. Además, él podía decirme a mí. No, y tú sabes que yo tengo mi salón y que aquí vienen muchas mujeres a arreglarse y yo como vi una oportunidad así, aquí se aprovecha para revenderlo más caro. No, yo sé, yo entiendo. Y no tanto eso. Mira que este pelo cuesta como 15 mil pesos, 20 mil pesos si él me lo vendió a mí por cinco mil pesos. Por cinco mil pesos. Dios mío. Pero imagínate, yo ya no puedo hacer nada porque no me lo puedo volver a poner. Tampoco. Pero mire, yo lo lamento mucho por ti. Pero eso estuvo muy mal de su parte. Mira, yo voy a llegar a la casa para hablar con él porque ellos tenemos esto muy pendiente. Así mismo. Y no debería hacerme esto. Porque lamentablemente eso que él hizo está bastante mal lo que él hizo. Dios mío, pues está bien, amiga. Está bien, te dejo que tengo mujeres en el salón. Dios mío. Pero cómo fue que pudo capaz te cortaste el pelo a ella, a su esposa. Porque si fuera otra persona, a su esposa. ¡Francani! Así que buscame mi dinero hoy. ¡Francani! Hermano, estaba por tu casa, te estaba buscando. Estaba por mi casa. ¿Y mi dinero? Míralo aquí. Pues qué bueno que lo tienes porque a eso que vengo me ve. Aquí falta dinero, falta mil pesos. ¿Dónde está? Bueno, tú sabes que no he estado trabajando, pero los mil pesos yo te los voy a conseguir. Esos cinco mil pesos que conseguí fue del pelo de mi esposa. Bueno, yo... Para poder pagarte. Qué bueno que te encuentro y hablando justamente de mi pelo. ¿Cómo tú pudiste hacerme eso? ¿Cuál es la razón para tú tener que llegar a este límite? Y de cortarme mi pelo. Déjeme irme porque yo sí que no tengo que ver con nada de esto. Yo vine a buscar lo que me pertenecía. Permiso. Bueno, gracias. Dime, Frankel. Amor, tú sabiendo cómo yo era con mi pelo y todos los gastos... ¿Qué deuda? Yo tengo que estar viendo con tu deuda. Oye, yo te dije a ti que hiciera deuda por ahí. Tú eres un hombre hecho y derecho. Tú puedes trabajar. Tú tienes tres meses que no trabajas. Entonces yo a ti no debo de estar pagándote tu vagancia. Amor, sal por ahí y busca un trabajo. No lo consigo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que tú a mí no me querías porque es un hombre que quiere de verdad a su mujer y nunca hace algo que le haga daño. Y tú a mí me lo estás haciendo. Mira el daño que tú me causaste. Amor, y te va a crecer de nuevo. Oye, lo que tú vas a hacer. Te me vas a largar de mi casa que no te quiero volver a ver. pero dame la oportunidad. Porque esto no tiene perdón. Te me vas rápidamente. Amor, pero oye. Te dije que no te había ninguna explicación. Te me vas. Qué linda enseñanza nos dio este video al ver este hombre cómo infravaloró a su mujer cortándole el pelo para aplir con sus deudas siendo un irresponsable porque debemos asumir las cosas que hacemos y no hacer las cosas mal. Este video lo hicimos para concientizar. No olvides compartirlo, darle me gusta y que Dios les bendiga. No olvides compartirlo, No olvides compartirlo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.